Hola a todos, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Atalia, por si es su primera vez por aquí. En esta ocasión les traigo un nuevo video de estos en donde ponemos a prueba una rutina de una chica con el cabello rizado. Si ustedes son nuevos a mi canal y no tienen ni idea de lo que tratan estas series de videos, básicamente lo que hacemos es recrear paso a paso la rutina de una chica con el cabello rizado. Y hoy es el turno de una chica con rizos muy muy bonitos, ella se llama Jamie Jo aquí en YouTube. El link a su video se los dejo aquí abajito por si gustan checarlo. Espero que disfruten de este video, por favor déjenme saber a alguna otra chica que les gustaría que pusiéramos a prueba su rutina. Y es que a mi la verdad me encanta hacer este tipo de videos porque incluyéndome aprendo muchas técnicas para peinar el pelo y eso me encanta. Recuerden también regalarme manita arriba si les gustan estos videos, suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Así que bueno, pues si están listas, ¡demos comienzo! Bien, y lo primero que hace Jamie es quitar su toalla. Y vamos a hacer un poco más el cabello con ayuda de un rociador con agua. Ahora, ella básicamente va a definir todo su cabello con un cepillo Denman Brush. Yo voy a utilizar este que es una imitación, pero les prometo que hace exactamente lo mismo. Yo ya he probado peinar mi cabello con este cepillo aquí en mi canal y por lo que recuerdo en ese video, el resultado me gustó. Para iniciar, ella va a peinar hacia atrás toda la parte de enfrente para partir por la mitad y va a desenredar el cabello súper bien. Para peinar su cabello, ella va a utilizar una cremita para peinar de consistencia ligera. Yo voy a utilizar esto de Pantene, las risas definidas. Ella se pone muy poquita cantidad. Yo voy a utilizar algo más o menos así y lo voy a aplicar en todo el pelo. Ella aplica la cremita hasta las raíces, pero yo nada más voy a enfocarme de medios a puntas. Y me voy a asegurar que las puntitas estén muy bien cubiertas con crema. Y también se pone tantito mousse. Yo voy a utilizar este de Pantene de la misma línea, risas definidas. Y va a pasar por todo el pelo igual una poquita cantidad. En el video puedo ver que es algo más o menos así. La espuma sí la voy a subir poquito más arriba de la mitad, pero sin llegar completamente a las raíces. Siguiente, vamos a comenzar a definir con el cepillo, pero vamos a ver exactamente cómo lo hace. Ella va a empezar con la parte de enfrente y va a tomar un pedacito de cabello más o menos de este grueso. Va a pasar el cepillo de esta forma y lo va a jalar más o menos hasta por aquí y llegando lo va a voltear y va a jalar todo el cabello. Y después lo vamos a comprimir. Lo que hace básicamente el cepillo es dividir el cabello y con el jalarlo es como si imitáramos ese movimiento al momento de utilizar unas tijeras en esos listoncitos para hacer moñitos. Que estiras y luego luego encoge. Como espero y puedan observar, el rizito se formó muy uniformemente. También gracias a que los productos no agregan peso y eso ayuda a que el cabello encoja muy bien. Ok, entonces ahora hagamos lo mismo en todo el cabello. Y una vez que tenemos lista esta parte, ahora lo que ella hace es que se va a poner un poquito más de agua y un poquito más de mousse para seguir comprimiendo. Yo voy a utilizar mi rociador. Aplicamos un poquito más de mousse. Y repetimos. Y ustedes como ven, yo digo que sí se nota una diferencia entre este lado y este que aún no lo definimos. Vamos a continuar con este lado y les voy a mostrar el proceso de manera rápida para que no se aburran. Solo les quería comentar que para mí, si fuera mi rutina, sería más fácil comenzar con la parte de abajo porque siento que tienes mayor control al separar el cabello. Pero pues como no lo es, vamos a iniciar nuevamente con la parte de arriba. Ok, y una vez que tenemos definido el cabello. Es hora de utilizar nuestro difusor. Y ya va a comenzar a utilizar el difusor en modo de abanico. Primero la parte de abajo y va a ir subiendo. Y una vez que el cabello comience a secar, ahora sí va a enfocarse en las puntas. Estoy de regreso y ahora lo que ella va a hacer ya por último es sacudir el cabello para regresarle volumen. Entonces vamos a sacudir principalmente la parte de atrás porque no quiero destruir por completo la definición de la parte de enfrente ni lo de encimita. Ella lo sacude así súper, súper bien. Y pues listo, así es como nos queda el cabello. A mí la verdad me gustó muchísimo esta técnica. El mousse que utilicé me encanta porque te deja súper suave el cabello. La cremita para peinar te lo deja oliendo delicioso. El mousse no te lo deja tieso. Al contrario, se ve muy manejable. Se siente suave. Para nada, para nada duro. En cuanto a la definición que me brindó el cepillo, creo que es muy buena. Sin duda no es la mejor que he probado. A mí me gusta ayudarme del cepillito más de mis dedos, mis manos, pero creo que el resultado vale muchísimo la pena. ¡Felicidades, Jamie Jo! Esta rutina es súper fácil de seguir. El cepillo te ayuda muchísimo a separar el cabello, darle forma, algo rápido. ¡Excelente! Y pues bueno, así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden suscribirse, comentar y visitarme en Instagram para estar en contacto. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!